Jingu quien ha revelado a los líderes mundiales la amenaza de los portales ha decidido que irá directamente a china ya que es el portal que se encuentra más cerca de corea y evidentemente viene siendo la amenaza inminente más importante que será algo que sucederá es algo que descubriremos a medida que avanzamos en este interesante y último volumen número 13 para él les recuerdo que con la playlist pueden seguir la secuencia de contenido así que no dejen de utilizarla y como siempre si están disfrutando de estos vídeos compartanlo con sus amigos déjenos su like y su opinión a través de la caja de comentarios y así nada más que decir comenzamos v13 c6 orgullo y engaño parte 1 héroe de corea bienvenido a china 150 mil personas le dan las gracias muchas gracias cazador son jinguo que la amistad entre corea y china dure para siempre habían colgado grandes carteles escritos en coreano por todo el aeropuerto para que jinguo pudiera leerlos y jigen quien había venido para recibir a jinguo personalmente frunció el seño mientras miraba la gran cantidad de carteles había tantos que no podía verse ningún lugar que no estuviera abarrotado por supuesto no era que no le gustara el contenido de los carteles la decisión del cazador sun de ir a china sobre las demás naciones con puertas gigantes era un motivo de celebración para los chinos sintió una profunda gratitud con el cazador sun desde el momento en que se le asignó la misión de dirigir el combate contra los monstruos que saldrían por la puerta sin embargo todavía estaba molesto por la reacción de sus compatriotas cuando se movió para ayudar a corea todavía recordaba vívidamente ese momento en su cabeza acaso no tienen vergüenza todos los compatriotas que le habían acusado mientras le señalaban como traidor ahora estaban ocupados alabando a jinguo con un una sola voz y un solo corazón por eso era obvio que liu xigen no tuviera una actitud favorable ante los carteles que poblaban el aeropuerto si no hubiera llevado a nuestros cazadores a corea no sé si habríamos recibido la ayuda del cazador sun y liu xigen chasqueó la lengua y dirigió su mirada hacia la ventana para ver el avión que estaba aterrizando en el aeropuerto podía saberlo el cazador sun venía en ese avión el único cazador de siete estrellas de china liu xigen sintió un escalofrío que le erizó todos los pelos de su cuerpo al observar ese avión sólo existía una persona en el mundo capaz de causarle esa sensación a su cuerpo y tal como esperaba los funcionarios de alto rango y a los directivos de la asociación de cazadores de china se levantaron de sus asientos y comenzaron a hacer un alboroto cuando el mensaje de que jinguo había llegado al aeropuerto llegó a los oídos no las cosas no se hacen así con cada mirada la molestia que sentía por los carteles se hacía cada vez más desagradable no habían sido ellos los que se opusieron enérgicamente cuando dijo que debían ayudar a los coreanos de hecho habrían hecho todo lo posible para evitar que viajara a corea si no hubiera sido porque se trataba de liu xigen un cazador de siete estrellas cerdos como ellos no estaban calificados para recibir a un guerrero que iba a arriesgar su vida por defender esta tierra la expresión de liu xigen se endureció dile esto al primer ministro no puedo soportar más esta farsa de fiesta de bienvenida yo personalmente me haré responsable de recibir y guiar al cazador zoom le dijo a su asistente personal pero estas personas están al tiempo que el asistente comenzaba a vacilar mientras miraba a los políticos y funcionarios que estaban detrás de ellos los que escucharon la conversación tosieron incómodos para aclarar su garganta jiji jiji liu xigen sonrió y se colocó ante a ellos deseo que desaparezcan de mi vista ahora mismo alguno tiene alguna razón para no hacerlo los funcionarios de alto rango y los políticos sabían perfectamente cuán horrible era la personalidad de liu xigen por lo que tan pronto las palabras salieron de su boca salieron corriendo de la sala de espera liu xigen miró alrededor de la sala de espera vacía con satisfacción antes de volver su mirada hacia su asistente qué tal ahora sí sí me pondré en contacto con el presidente de inmediato mientras el asistente utilizaba su teléfono y uxigen se dirigió a las puertas de llegada por la que los pasajeros ingresaban al aeropuerto ahí llega graba clic 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 los reporteros quienes llevaban esperando todo el día para conseguir la mejor posición posible vieron a hinguo a lo lejos y casi de inmediato un sinnúmero de flashes parpadearon simultáneamente hinguo observó con una mirada curiosa a su alrededor al notar una atmósfera algo diferente de lo que había escuchado antes de aterrizar qué raro había escuchado que iba a encontrarme con cerca de un centenar de políticos esperándome los miembros de la asociación de cazadores de corea que le acompañaba también estaban confundidos no podían evitar sentirse así dado que ni siquiera podían ver al personal de la asociación de cazadores de china que les iban a hacer de guía sólo cuando un rostro familiar se acercó hacia ellos hinguo puso una sonrisa cazador liu cazador sun las dos personas se dieron la mano brevemente con energía como guerreros antes de la batalla el primero en hablar fue hinguo por cierto a dónde han ido todos y usigen se rió al escuchar al empleado de la asociación que hacía de interprete a sobre eso verás nosotros los chinos podemos ser en ocasiones bastante impacientes no pudieron esperar durante más tiempo y decidieron irse a casa por eso he sido asignado como tu guía curiosamente a hinguo le pareció que el cazador le estaba ocultando gran parte de cómo habían ocurrido los hechos pero como liu xigen no le desagradaba ni siquiera se molestó en pedir más detalles por su parte el cazador chino se sintió aliviado al ver que hinguo no estaba disgustado y abrió el camino hacia la puerta del aeropuerto por aquí sin embargo hinguo se detuvo después de dar unos pasos al verlo si heng hizo lo mismo a través de las paredes transparentes del aeropuerto se podía ver una parte de la gigantesca puerta que oscurecía el suelo esa es la puerta gigantesca que había aparecido sobre china cuando hinguo miró hacia el portal con una cara seria si heng se sitúa a su lado con una expresión solemne no tengo la fuerza para lidiar con algo así si era imposible para él ni siquiera era necesario hablar del resto de cazadores de china por eso se había sentido aliviado al escuchar que hinguo decidió ayudarles liu xigen quería expresarle su gratitud aunque fuera solo un poco después de pensarlo cuidadosamente habló con total sinceridad no puedo hablar por el resto de china pero yo y uxigen juro que nunca olvidaré este gesto a medida que se acercaba el momento en que se abriría la puerta empezaron a llegar noticias desde otras partes del mundo el cazador son jinguo decide ir a china japón y rusia deciden apoyar al cazador son jinguo el avión que transporta a los cazadores está programado para partir esta tarde noticia de última hora la fortaleza blanca que se descubrió en el mar de árboles de japón no tiene nada que ver con las puertas ya sólo quedan cinco horas hasta la ruptura de la mazmorra se hará realidad la advertencia del cazador son jingos comenzó a difamar los casi de inmediato japón y rusia están demasiado ocupados adulando a su jinguo por qué motivo decidirían ambas naciones ayudar a china resultaba obvio no era porque querían obtener ayuda cuando estuvieran en peligro y ganar puntos con jinguo débiles china japón rusia eran naciones débiles como podían llamarse cazadores si no eran capaces de proteger su nación con sus propias manos por él contrario los canadienses eran diferentes ellos se habían unido para defender su tierra no vacilamos en nuestras convicciones esa tontería de escapar lo más lejos posible de las puertas no pudo hacer que los grandes cazadores canadienses dudarán jingos miró a su alrededor orgulloso de las decenas de miles de cazadores que se habían reunido voluntariamente para la incursión su moral estaba disparada los ciudadanos que se encontraban a cierta distancia de los cazadores compartían sus mismos sentimientos jamás abandonaremos canadá nunca huiremos nuestros cazadores protegerán nuestras vidas y nuestra tierra los ciudadanos que sostenían carteles de diferentes tamaños animaban a los cazadores high mills observó la puerta que flotaba sobre su cabeza convencido de su victoria no importa qué clase de monstruos salga de ahí ganaremos cuando el exaltado yemeo se volvió hacia el resto de cazadores levantando los brazos estalló otro potente rugido los chinos ya estaban preparados al igual que se había hecho en seúl una coalición internacional rodeaba el suelo que había por debajo de la puerta de ellos el grupo más destacado eran los 100.000 cazadores de elite de china como el país con el mayor número de cazadores habían sido capaces de seleccionar a más de 100.000 cazadores de elite para el evento jinguo les había advertido de que aparecerían innumerables bestias que serían demasiado poderosas como para un humano pudiera con ellas sin embargo a medida que el número de cazadores superaba la marca de los 100.000 comenzó a brotar entre ellos la idea de que podrían lograrlo como si fuera para hacerles ver que eran demasiado optimistas jinguo convocó a su soldado sombra salir el amplio espacio vacío detrás de jinguo se llenó en un instante con los cuerpos de sus 130.000 soldados sombra los que se encontraban más cerca ni siquiera podían respirar correctamente debido a la espeluznante aura que emanaban las invocaciones gotas de sudor frío se formaron en las frentes de los cazadores la diferencia de fuerza es demasiado cosas como esas van a descender de los cielos aquí no puede ser sentían un miedo abrumador como cazadores de elite sus sentidos extremadamente desarrollados les advertían de lo peligrosos que eran los seres que habían aparecido ante ellos ni siquiera le usigen que pocas veces se sorprendía pudo evitar soltar una exclamación todas estas criaturas son tus invocaciones jinguo asintió como su maestro podía sentir que el espíritu de lucha de los soldados sombra era igual de afilado que una espada bien jinguo miró al cielo sólo quedaban unos minutos para que se abrieran las puertas tenía que ganar esta batalla y convertir la mayor cantidad de seres del mundo del caos en soldado sombra para hacer crecer su ejército ese era el primer paso en esta guerra todo el ruido de los alrededores desapareció con la aparición de la legión de las sombras todos podían sentirlo la batalla iba a empezar en cualquier momento una gran tensión pesaba sobre los hombros de todos los cazadores club jinguo tragó saliva no sabía cuál de las ocho legiones saldría por esa puerta señor belión le recordaba a jinguo que había llegado el momento y éste le contestó en voz baja lo sé al ver a jinguo conversar con su invocación como si fuera algo natural y usigen abrió mucho los ojos cazador son puedes conversar con tus invocaciones fue en ese momento que verú juzgó que el yusigen se había acercado más de lo necesario y lo bloqueó en un abrir y cerrar de ojos grúr una abrumadora intención asesina emanaba de este soldado con forma de hormiga a louis y jeng se sorprendió y rápidamente tomó distancia al instante jinguo que había visto todo lo ocurrido golpeó disgustado la nuca de verú oye es un aliado verú hizo reverencias con su cabeza sin parar mientras se retiraba jinguo se disculpó por su soldado me disculpo está un poco emocionado por la batalla que se avecina es está bien y usigen se dio por vencido en intentar comprender la lógica de jinguo sintió la fuerte premonición de que jamás sería capaz de comprender el sentido común de este cazador coreano se se está abriendo alguien gritó con fuerza y todas las cabezas se volvieron hacia el cielo el brillo en los ojos de jinguo cambió al mismo tiempo que esta persona desconocida gritaba la puerta comenzó a abrir lentamente su enorme boca una tensión asfixiante apretó los corazones de todos los que estaban por debajo de la puerta sin embargo aunque la puerta se abrió no pasó nada la persona más sorprendida era jinguo enfocó todos sus sentidos pero no había ninguna señal más allá de la puerta estaba vacía qué demonios un escalofrió recorrió la espalda de jinguo algo que había ignorado hasta ahora una posibilidad en la que no había pensado antes surgió en su mente ese presagio siniestro se volvió poco a poco una realidad con el paso del tiempo los demás cazadores comenzaron a darse cuenta de que algo andaba mal y jing se giró para ver al cazador encargado de las comunicaciones y le preguntó apresurado qué hay de las otras ubicaciones es lo mismo en todas partes no ocurre nada quieres decir que todas las puertas estaban vacías es esto no entiendo si gente miró de nuevo hacia donde estaba jinguo desafortunadamente la expresión del cazador coreano se había endurecido hasta el punto que daba tanto miedo que no se atrevía a preguntarle nada por un instante pensó que tenía esa expresión porque se había equivocado pero no parecía ser el caso tenía la sensación de que no era tan simple ni siquiera podía reunir el coraje necesario para acercarse las emociones agitadas que emanaban del cuerpo de jinguo le sacudieron por completo yo he cometido un error al darse cuenta de su error se mordió el labio inferior porque porque había pensado que los monarcas eran simples las criaturas debían saber que trataría de explotar el poder de la legión de las sombras si su predicción era correcta entonces jinguo levantó la cabeza pasó corriendo junto a si jeng y le hizo una pregunta con tono de urgencia al cazador encargado de las comunicaciones canadá la voz de jinguo fue incapaz de mantener la calma y se hizo más fuerte dime lo que está pasando en canadá ok mis amigos hasta que llega esta pequeña parte de la historia vemos entonces efectivamente nuestro protagonista terminó cayendo en la trampa de el enemigo ellos por supuesto nunca planearon invadir china sino que han concentrado todas sus fuerzas en lugar de dispersarla en todos los portales que será lo que sucederá lo veremos en los siguientes resúmenes así que no dejen de estar al pendiente de la playlist para seguir la secuencia del contenido y si han disfrutado de este vídeo apóguenme con su like y sus comentarios y sin nada más que decir hasta luego gutterverse